¡Gracias! 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 ¿Quién te canta y te baila? ¡Aquí sí! ¡Tres un besito ya! ¡Aquí ya, guay! ¡Cosa linda, divina, mujer hermosa! ¡Qué verbo más con la roca de castilla! ¡El color de con pequillas es de bronce! ¡Qué verbo más con la roca de castilla! ¡Somos como las estrellas que nos vienen! ¡Con estrellas y dulces y no poliros! ¡Los ojitos de mi mente dan la vida! ¡Y a ver a lo que lo que es en mi pasión! ¡Quiereme, mujer! ¡Pésame por Dios! ¡Ahora en la vida es un instante! ¡Mírame otra vez que tus ojos son ¡Aquí todos se encantan sin meter! ¡Encántate, bonito, leche! ¡No me digas, no! ¡Déjame soñar! ¡Un saludo a poder ser tu querer! ¡Aunque ya después tenga que olvidar ¡Esta breve dicha que soñé! ¡Y a ver a lo que es en mi pasión! ¡Se baila ahorita esta noche! ¡Oñita! ¡Esta breve dicha que soñé! ¡Vamos a poder ir! ¡Se baila ahorita esta noche! En mi mente solo guardo para ti Seguridad en alfiles de un beso No olvidaré malo y sin facilidad En un instante de un cismo en poleso He paseado por toda la gente en el campo Y se quiere verte con un beso mejor Dios Por el orden es un instante Mírame otra vez que tus ojos son Mágicos, encantas y me ven O que digas no, deja de soñar Un solo momento es porque Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Un aplauso, un aplauso Mientras todos los bailadores de esta noche Y vamos avanzando, vamos avanzando Con más de los éxitos y nos vamos rápidamente Al ritmo de Guapango porque le baile bonito Que esta gente bonita dice que baila Que baila muy bien los guapangos Vamos a dedicar esos guapangos Esta música es Amigos de Mora Vamos a bailarla de voz alfa Se llama El Toro Fosco Y Zapatela, Zapatela ¡Eso! ¡Eso! Queremos verla en tanto a todos Esa noche ¡Eso! ¡No para mi querida padre! ¡No se moran los guantes! ¡Eso! El boy león y tabaunipas ¡Sobre los corredos! ¡Vamos lavando de Ramones y Linares! Terrenos de San Carlos ¡Grabonos y el labo! ¡El marco de San Fernando! ¡Gabate, papate! ¡Gustán de Alegría! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Fue mucho mi dolor, pero esto ya pasó Mejor ya nunca vuelva Si te escuches bonito, dices Solo espero que entiendas que un honor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te da con mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Y no debes entender, es demasiado tarde Y avanzamos, avanzamos Y esto se llama Lucio Peña Claro que sí Llegaba Peña Sorriente A donde había mandado Pero si ya no soy valiente Ni me vengo recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Allí en mi pueblo y son ranchos Donde acostumbran pasearme Soy amigo de los manchos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos Y no he salido a arrancarme Me gustan las goleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda al gallo Si me he citado la ranchera Por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque a Dios he matado He limpado mi destino Gracias a Dios he ganado Así pasados los años El tiempo no guarda nada Si me dicen Aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy de la cordada Sí señor Sí señor Dicen Solo guardo en mi barrio Con una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra El cielo montado a caballo Como antes ya me paseaba Dime Dios mío Porque de mi hijo Porque conforme no puedo estar Si me molesta Mira pa' arriba Porque me diste a un bajo lugar Por ser de abajo Me despreciaron Y me despreciaron Y me soldiaron Mi dignidad Mi amor Más vale un año De largas gordas Que siete perros En cualquier lugar El amor y el dinero No se logra Nunca sin riesgo Nunca cosa Sin jugar he perdido Y al cielo Ahora me haré un cielo Y lo voy a lograr Ahora vamos a lograr Remotirme En la batalla me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres De regresar Siempre No es Que reino Bolívar México Cuando hay gente bonita Hombres de buenas Vuelta Damas Que A salud Para que sigan Los Corbanitos Son Son Voltania A su Lancero Que traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y así mis manos dicen que están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero Porque no se logra nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y nos vamos a lograr Pues en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Gracias, gracias por eso Gracias, gracias Gracias, gracias Y ahora está avanzando Continuamos para que siga bailando Y disfrutando esta noche Permito ¿Más quieres, compadre? ¿Cuál? Un saludo para Mario Por bonito Claro que sí Salud, papi, compadre Antonio Lara Que anda por ahí con su familia Saluditos, papi Muchas gracias, gracias Le íbamos ¿Qué tal, papi? Va a pagar todo el pedo Claro que sí, mi amigo ¡Tállame la burra! ¡Tállame la que sigo! Esto le echamos la burra a la juana, compadre El cargue, sí Para que le venga y bonito Estamos avanzando Con más de los éxitos Más de las melodías De las cumbias, compadre Ok Y vamos avanzando Claro que sí Con toda la raza De Guinalá, compadre Que viene esta noche ¿Dónde está la raza de Guinalá? No vinieron ¿Qué onda? La raza de Apodaca ¿Dónde está la raza De la Gloria Norte, compadre? La gente de Guadalupe De Pesquería De Valle de Guinalá No vinieron, primo No vinieron la raza ya De Santa María ¿Dónde, compadre? Santa María La gente de Santa María, claro que sí Preséntense esa noche En los mejores eventos Claro que sí Vamos avanzando Llámanos con algo De las cumbias Que grabamos En este álbum Algo tranqui Para que nos sigan Y la compartan Compadre Se llaman las chiquillas Algo guapachoso Para todos ustedes Vamos a bailarla Véngale, primo Y dice Véngale, primo Véngale, primo Véngale, primo Y la boca Y la boca ya nos fuimos Cuando estamos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir Ya no nos quedamos Ya no vengo No, 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 no No me toques ni ese disco Me lo vengo a repetir Porque está bien su rosita Y yo no me quiero piñar Y así no va Así no va Tocas al balote Y uno para atrás Así no va Así no va Tocas al balote Y uno para atrás Pañexe, pañexe, pañexe ahhhh Pañexe, pañexe aaaaa Jojo, Jojo, ¡vo hojue-lo! Y éste era rico, rico, rico Lorimeiin Y se goza, esta noche lo mora Para decir, mi rey Y el caruco para que empiezan Y este negocio era bonito Sí, sí, rico, rico Estrando ya en la muralla Llegaron una chiquilla Me pincaron a la playa Y fuimos a Pancho Villa De la boquilla nos fuimos Todos todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir, ya no más Ya no más, ya no más No, 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 no Me siento que en este mes Me lo vuelve a repetir Porque está bien sabrosito Y yo no me quiero ir a mí Así no más, así no más No pasa mal, te otro para atrás Así no más, así no más No pasa mal, te otro para atrás Tania, 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 tania Tania, 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 tania Señor, padre, papi, tío, José Mora, mi familia, Chela. Mientras mañana por allá, y volvamos a chiquillas, y ahí gritamos a la flor, y vivimos a la boquilla. De la boquilla nos vimos, todos, todos a bailar. En el año amanecimos, hasta decidiendo los caros, y ahí gritamos, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo supe quererte te abrazaba, ya en el puente nos hicimos de un calor En las verdes arboleras de las tardes tan serenas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua, ya no supe donde andaba Mi bolito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente loco le llamo yo, a su cariño que se rato Así dejaste mi corazón Echó pedazos con su traición Y ahora suene el puente roto, abrazaba con el otro De acuerdo de mi amor Porque así son las mujeres cuando rompan las piernas, siempre pagaban con traición El puente roto le llamo yo, a su cariño que se rato Así dejaste mi corazón Echó pedazos con su traición Y ahora suene el puente roto, abrazaba con el otro Y de acuerdo de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre mal las quiere, siempre pagaban con traición Y ya sabaines de mi amor Yo pertenezco al mundo donde vives Loselle eso me causa gran tristeza Tu libertad indefusta la fortuna Lo vivo encadenado a mi pobreza Entre mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirme a la feria Ahí podrás comprar hasta mi barrio Tú miras el amor según tu mundo Tú miras el dolor a la patina y el sol Tendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos Mi odio y el amor son compañeros Puedes presumir de mil amores No puedo presumir que es el primero Tendré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirme a la feria Ahí podrás comprar hasta mi barrio Dice Tú miras el amor según su mundo Se miras el dolor a las pasiones Dice Tendido en esperanza estoy viviendo Vives destrozando corazones Comenza Vamos, 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 vamos Vamos comandale las menos días y que se escuche ese grito y arriba los montes arriba los montes saludcita saludcita de de lado que mueren y eso se lo saben también que se escuche vete con el hombre que te da dinero vete con el hombre que te da dinero para que me quieres si no valgo nada si conmigo vives volviendo en el suelo vete con el hombre que te daño de oro para que no te quieran como yo te quiero vete con el hombre que te compra todo nunca se te atoca ya nada le importa pero no te olvides que yo fui el primero que te dio la mano y que te abrió la puerta cuando cansi loca te estabas volviendo yo te di mi vida para no verte muerta vete con el hombre que te da porque yo te lo que dice ojalá que un día compreos toda la fernura negrito vete con el hombre que te compra todo lo que se te atoca ya nada le importa pero no te olvides que yo fui el primero que te dio la mano y que te abrió las puertas cuando cansi loca me estabas volviendo yo te di mi vida para no verte muerta vete con el hombre que te da pura riqueza porque yo una pobreza de lo que te puedo dar dice ojalá que un día con el compres toda la ternura con toda infelicidad y el aplauso bonito para todos ustedes de esta noche muchas gracias y vamos avanzando continuamos con más melodías más éxito norteños compre y avanzamos avanzamos con más de esas melodías sigámonos con algo de los corridos con los corridos que se salen todos compre y que no vamos a olvidar mis amigos mis amigos de esta noche yo quiero que todos saquen sus celulares compre que todos saquen sus celulares compre los celulares los invitamos a que se metan a instagram y nos sigan estamos con los mona los mona guión bajo viciar compre y vamos rápidamente primo de los corridos de las historias reales para todos ustedes de las historias de caballo esta noche se la vamos a enviar compre y todas la vamos a cantar y la vamos a subir a redes sociales para que vean la raza de aquí de la gloria de Guinegada de Santa María de los proy compre de todos lados se nos acompañan esta noche y la van a cantar todos los mona de los mona y los mona se llama el machete de los corridos perrones y el ser el palomito de Monterrey Nuevo León señores traigo corrido de los mona de los mona de los mona de los mona existe en esta región otra colita en el chino abierto para la nación de los mona 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 A brindar te llega siempre Y vamos cantando esta noche, dice Llegó el carácter a su dueño Pobre carácter y sincero En las patas del mochete Juega el corazón entero Porque sabe que sin cuándo Hermosa, siempre ha de llegar primero Hace tiempo, mi padre me decía No le pierdas las piernas, no le dijo Apuéstete, a la mano por mi hija Y a mi cuarto por mi hija En su ansoa llena podaca Salió acubierto de gloria En la de hoy pesquilla Lo tengo aquí en mi memoria En una vez siento ría El sonido se lleva la victoria A la cuadra Santa Rosa Lo llevará a descansar Hay el paché que reposa Mientras le encuentra un rival A ver si puede quitarle Con la costumbre de atrás Y vamos cantando en su dueño Pobre carácter y sincero En las patas del mochete Juega el corazón entero Porque sabe que sin cuándo Siempre ha de llegar primero Y esta noche vamos avanzando Con más corridos, compadre Para seguir piseando y pasándole a gusto Échale, saludcita Arriba el bote, arriba el bote Arriba el bote, raza Vamos a pasarla, chicos Salucita, poco a Mario Échale, yo, pa' Avanzamos, pero muy triste Y este correo también se lo sabe Dice Kilómetros de sesenta Si lo sé Carreño Eso Al colocar, salte, niño Tragico, alegría Pueso, final De voz y gozo, confianza Policé Eso Eso ¡Gracias! 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 despedida demostrándoles cariño aquí termino su vida a tu lugar sacerdillo primo yo quiero que canten este corrido con nosotros con todas las mujeres chingonas como la de este corrido primo, con todos los caballeros también, vamos a Mario échale de mano avanzamos, avanzamos que más de las melodías que ella es la maestra de los Ramones de Nuevo León se llama ¡Naurita Garza! ¡A ver, señor padre! José Mora, cortez de los Ramones de Nuevo León ¡Naurita Garza! ¡Naurita Garza! ¡Naurita Garza! A orillas de Río Bravo ¡Naurita Garza! ¡Naurita Garza! ¡Naurita Garza! ¡Naurita Garza! ¿Qué cosa, primo? Hombre, el bebé y el pera, el promesivo de este mar, que va a entrar en la barra. ¿Cuánta la copa de mi cara? Dice. La maestra de la escuela. ¿Cómo se va a entrar en Nueva York? La última vez se vieron, venía robando llamar. Dice. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas. ¿Qué cosa, primo? Era cuestión de esperar. Y que se escuche el ritmo. Eso. No puedes hacer esto, que piensa mi familia. No puedes abandonarme, después que te di mi vida. No digas que no me quieres. Manuel. Manuel. Como antes, si me querías. No me puedes pedirme. Me siempre, no me gusta hacer esto. Tengo a mi familia, querida por ti. Que te sirva de experiencia Que se lo sabe, dice Vamos Porque es la gente cuando Y que brujo, yo no lo pregunto Mas había fiesta de armada Y su perfeo y se quita De la bolsa de su origen Dice Saco de su abra cortita Con ella de los destinos Luego se va a tocar ahorita Llega todos ustedes de noche Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Vamos, abrimos el papá Para que me vaya bonito, prima Avanzamos, avanzamos, las moras Gracias, gracias, pero sus aplausos Y avanzamos, dice Gracias, 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 gracias a todos ustedes ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y se ha probado historias! ¡No se etiquetan ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Selos para mi compañera de secuestra el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video